El mono más pequeño de la Tierra pesa menos que una manzana. El mono pigmeo. Tiene la capacidad de saltar más de 30 veces la longitud de su cuerpo para cruzar las copas de los árboles en la selva amazónica. Son animales muy sociales, pueden vivir en grupos de 7 a 8 miembros en la naturaleza, son muy activos y juguetones. El mono pigmeo puede comer una gran variedad de alimentos. Sin embargo, su comida favorita es goma de árbol. Resina, y otros fluidos que segregan los árboles. Si te gusta el contenido, con una personalidad enorme podemos decir que.